Hoy vamos a aprender cómo congelar óvulos y embriones, pero primero, ¿por qué tendríamos que hacerlo? Primero, cuando una mujer se somete a un tratamiento de reproducción asistida, puede producir hasta 8 óvulos, los cuales van a ser fecundados, formando 8 embriones. Pero si ella quiere ser mamá, a lo mucho se le implantarán solo uno o dos, los de mejor calidad. Entonces, ¿qué hacemos con el resto? Pues los congelamos, y para eso hacemos uso de una técnica conocida como vitrificación embrionaria, o congelación ultra rápida. Para eso, las células van a pasar por 3 medios líquidos, que son conocidos como medios de vitrificación. Aquí se les dará un pequeño lavado, para regular su pH, y comenzar a deshidratarlos. Si los embriones pierden su líquido intracelular, va a ser imposible que formen cristales de hielo. De esta forma, aunque se encuentren congelados, no van a dañar su estructura, manteniendo a salvo su ADN y su futuro desarrollo. Una vez que han sido lavados y deshidratados, se colocan en un criotop, y se recoge el exceso de líquido. Ahora, esta muestra se coloca en nitrógeno líquido, el cual puede llegar hasta menos 195 grados. Finalmente, se colocan en un tanque como este, hasta su futuro trasplante o donación, pudiendo quedar resguardados durante décadas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!